Valor posicional de los números Los números tienen una posición dentro de la cifra y de acuerdo a su posición indica su valor. Recordemos unidades y decenas. Diez unidades representan una decena. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez unidades es igual a una decena. Ubiquemos algunos números en la tabla posicional. Unidades. Decenas. Tenemos el número ocho, treinta y cinco, veintiséis, cuarenta, ochenta y nueve. Ubiquemos estos números en nuestra tabla de posiciones. Se representa ocho unidades y su gráfica de cantidad es esta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho unidades. Treinta y cinco. Se descompone en cinco unidades y tres decenas. Y se descompone en seis unidades y dos decenas. Se descompone en seis unidades y dos decenas. Su representación. Su representación es seis unidades, dos decenas. Cuarenta. Son cero unidades y cuatro decenas. Su representación gráfica es cero unidades, cuatro decenas, ochenta y nueve. Nueve unidades, ocho decenas. De acuerdo a su posición, el valor es diferente. Ocho unidades, ocho decenas. Continuando con el cuaderno de matemáticas, vamos a escribir como título valor posicional de un número. Con rojo porque es nuestro título. Y luego escribimos. Todos los números tienen una posición según el lugar que ocupen. Es cifra diferente. Veinticinco que cincuenta y dos. Son los mismos números, pero en distinta posición. Vemos aquí que el dos está primero que el cinco. Sin embargo, aquí está el dos después del cinco. Son diferentes. Su valor es diferente de acuerdo a la posición. Continuamos escribiendo. Cuando hay dos o más números en una cifra, es necesario descomponerla o separarla así. Cifras con decenas. 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 0 unidades, porque la posición del 9 está primero y después está el 0, que son las unidades. 100, 10 decenas, 0 unidades. Descomposición de los números. Los números se pueden descomponer según su posición. 33 es igual a 30 más 3, 30 más 3, 62, 60 más 2, 60 más 2, 54, 50 más 4, 50 más 4. 4 es igual a 0 más 4, 0 más 4 es igual a 4, 87 es igual a 80 más 7, 80 más 7. Tabla posicional. Hacemos nuestra tabla y lo vamos a dividir. La primera columna va a ser donde se va a indicar el número a descomponer. La siguiente va a ser las decenas, la siguiente las unidades. En la última tenemos el número pero en letras. Entonces, el número 12, si lo descomponemos, tiene una decena, 2 unidades, 12. 33, 3 decenas, 3 unidades, 30 y 3. Como tarea, descompone y ubica en la tabla posicional los siguientes números. Número 24, 56, 50, 11, 5, 72, 93, 17, 46, 69. Dice, descompone y ubica en la tabla posicional. Dibujamos nuestra tabla posicional y colocamos los números de la tarea en la columna de los números. Y se comienza la descomposición número 24, 2 decenas, 4 unidades. Y se descompone en 20 más 4, 2 decenas, 4 unidades. Así vamos a continuar todos los números de nuestra tarea. Finalizamos con un mensaje. La distancia puede impedir un beso, un abrazo, pero no puede impedir un sentimiento. Los extraño mucho y espero que pasen un resto de día muy feliz. Gracias. Gracias.